¿Cómo clonar? Y aquí estoy hablando de clonar un organismo entero, no solamente órganos o algunos tejidos. Para solo tejidos usaríamos las IPS, de las cuales ya hablé en otro video. Para clonar un organismo entero te lo explico de la forma más sencilla posible. Si quisiéramos clonar, por ejemplo, a un humano adulto, tomaría el óvulo de una mujer, le quitaría sus 23 cromosomas, tomaría una muestra de las células de la piel del paciente al que quiero clonar, extraería sus 46 cromosomas y los metería al óvulo previamente vaciado de la mujer. Ya ese óvulo con los 46 cromosomas del paciente al que quiero clonar, lo implantaría en el útero de una mujer. Puede ser la misma de donde se obtuvo el óvulo o puede ser otra. Suponiendo que el ADN de este adulto al que quiero clonar está intacto, que no tiene mutaciones, que su ADN está protegido todavía, nueve meses después de la implantación nacería un bebé. Ese bebé sería el clon, pero no necesariamente va a tener la misma personalidad del original. Como los gemelos, que pueden tener el mismo ADN, pero no siempre la misma personalidad. ¿Podría la ingeniería genética hacer que nazca un ser humano con alas tipo ángel? Primero que nada, lo que voy a decir está completamente prohibido en la mayoría de los países y no es para nada ético. Y para la ingeniería genética es súper complicado, voy a dejar un video explicando por qué en los comentarios. Pero suponiendo que sí se pudiera, que fuera ético, legal, fácil, lo que yo haría sería analizar los genes de los pájaros, o sea, cuáles están implicados en la formación de alas, e intentaría replicar esos genes en el embrión humano. Repito, es completamente ilegal. Así que este humano desarrollaría alas en lugar de brazos, pero no serían alas de ángel. Podría también intentar con insectos, porque tienen alas en la espalda y yo sí, pero en el árbol filogenético está muchísimo más lejos de nosotros que los pájaros. Así que sería todavía más difícil que pudiéramos adoptar sus genes a los nuestros. Otro problema que habría, si es que fuera posible hacer este tipo de seres humanos con alas, es que probablemente el cuerpo del ser humano sea muy pesado para poder volar así, y tendríamos que modificar también los huesos y otras estructuras. Así que no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles. Estamos en nuestra sección Promesas Digitantes. El día de hoy tenemos una gran invitada. Sabe muchas cosas de ciencia, de arte. El día de hoy está con nosotros. Nada más y nada menos que Andrea. ¿Cómo estás? El día de hoy. Muy bien, gracias. ¿Tú, Topaz? Excelente. Estamos preparados para hablar, pues, de todo un poco, y obviamente les voy a presentar también a mi compañera, Jen. ¿Cómo estás hoy, Jen? Mucho gusto. Bien. Lista para la entrevista. Sí tengo algunas preguntas que me llamaron la atención. Excelente. Vamos a comenzar una pregunta, Jen, luego yo, y así nos vamos a ir en la entrevista. Por favor, Jen, podemos comenzar. Ok. Primera pregunta para Andrea es, ¿de dónde eres originalmente? De Monterrey, Nuevo León. ¡Guau! Tierra del Norte, Norte, Norte. Hemos visto un poco en tus redes sociales que te dedicas al arte. Quisiéramos comenzar con eso. ¿Cómo fue que te gustó esa parte? Sabemos que también tienes mucho que ver con la ciencia, pero aparte de eso, en el arte, ¿cómo comenzaste? ¿De pequeña o fue dándose poco a poco? ¿Cómo fue? Sí, de pequeña. Mi abuela es pintora y da clases de acuarela y eso, y desde muy pequeña a mí y a mis primos nos ponían a pintar, y de ahí como que empezó todo ese gusto. Y ya después ya tuve clases más profesionales, pero fue desde ahí. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando al arte? ¿Cómo es que decidiste, no dedicarte, pero sí estar más constante en practicar? Pues, es una historia un poco larga, no sé si les molesta si la cuento. No, 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 no. Claro que no. Ok. Yo estaba estudiando medicina en LUDEM de Monterrey, y teníamos que llevar algunos cursos selectivos, y entre esos estaba dibujo. Entonces, pues, me metí a esa clase, y el profesor me ofreció hablar con el director de la carrera de arte para meter las dos carreras al mismo tiempo. Entonces, ya como que ahí lo retomé. O sea, porque chiquita sí pintaba mucho, pero ya cuando estaba en medicina, pues no. Y ahí lo retomé y aprendí técnicas nuevas y volví como que a agarrarle el gusto. Y mucha gente empezó a pedir cuadros, y pues empecé a generar dinero con eso. Excelente. Retomando el último punto que acabas de comentar, ¿cómo comenzó eso de la venta del arte? ¿Fue solamente en redes sociales? ¿Fue presencial? ¿Cómo empezaste eso? Pues empecé a tomarle fotos para Instagram y hacía lo que estaba haciendo, y de la nada gente me preguntaba que si lo vendía, y yo pues sí, claro. Porque si no va a estar en mi casa ahí estorbando, entonces. Y ya como que me empezaron a pedir muchos, muchos cuadros, y hablé con mis profesores para ver como que qué precios o qué debía de hacer, porque yo era nueva en esto. Y ya poco a poco se ha ido como que promocionando más. También con los videos que hago en TikTok. Yo sé que hago mucho sobre comedia, pero al final atraen más clientes para vender cuadros. Entonces, sí, es como que mi mayor fuente de ingresos ahorita, la pintura. Lo que me gustaría preguntarte es, ¿quién es Andrea? O sea, ¿qué es lo que te caracteriza a ti? Es muy difícil, soy una persona muy random. Me gustan muchísimas cosas distintas, y creo que sería un poco difícil describirme. Lo siento, no sé. Una persona curiosa, si quieres llamarlo así. ¿Puedes hacer algo bueno? Claro, no hay ningún problema. Sabemos que es complicado luego de escribirte a ti mismo. También quisiéramos saber, cuando tú pintas, pues hemos escuchado con otras entrevistas que hemos realizado, gente de arte, que necesitan sentirlo para poder ilustrarlo. ¿Tú te sientes triste? ¿Pintas algo triste? ¿O cómo es más o menos ese proceso creativo? Sí, bueno, depende. Si estoy pintando algo para un cliente, sí tengo que estar como que en el mood de pintar, porque si no me sale mal. Pero si pinto algo, para mí sí depende mucho. Si estoy triste, pinto algo triste. Si estoy feliz, pinto algo más feliz. Si estoy enamorada, pinto cosas románticas. Sí, sí influye mucho eso. A mí me gustaría también que me platicaras un poquito más acerca de lo que es la biología celular. Si mal no estoy, es lo que tú estudiaste. Me gustaría que me platicaras un poco de ello. Pues, no sé si prefieres como carrera o como... Háblame en general. ¿Qué tan difícil fue la carrera para ti? ¿Qué decidiste? ¿Por qué esa carrera en general? Pues, cuando estaba en medicina, llevé clases también de biología celular y me enamoré y dije, quiero hacer esto, quiero dedicarme a mi investigación. La biología celular, pues, es todos los procesos como que químicos y físicos que pasan dentro de la célula. O sea, todas las interacciones que hay, si entran yones de calcio, qué pasa en el núcleo con el ADN. O sea, todo esto, o sea, explica de forma muy, muy ligera. Es como fisiología de la célula. No sé si me explico. Y me enamoré de esa clase y quería dedicarme a investigación en esto. Y si me quedaba en medicina, pues, tenía que terminar medicina y lo hago a hacer por la especialidad en investigación. Y va a tomar mucho tiempo. Y en Francia me revalidaban lo que había estudiado en medicina. Y en un año me daban la licenciatura en biología celular. Entonces, pues, me fui a Francia. Guau, la verdad fue un proceso rápido. Y retícanos un poco sobre tu forma de vivir allá en Francia, ya que, pues, es otra nacionalidad, otro país, otras costumbres. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Te costó trabajo adaptarte? Sí, 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 bastante. La verdad, no me gusta mucho estar ahí. Pero, pues, me dan buenas oportunidades en la... Porque me ofrecieron la maestría y me quedé. Y es una muy buena oportunidad. Y también te obligan ahí a trabajar en laboratorios de los mejores del mundo. Entonces, pues, sí vale la pena. Pero la verdad, es un poco complicada la situación allá. Sobre todo porque hay muchos grupos... No sé si puedo hablar de esto, ¿no? Como tú prefieres aquí, no hay ningún problema. Sí. O igual lo menciono. Es que hay gente que se ha muerto por hablar de esto. Entonces, igual no menciono qué grupos son. Pero hay grupos de gente que odian a los franceses. Y los culpan de todo. O sea, que no tienen trabajo, cosas así. Entonces, están en la calle buscando atacar a la gente. Así, a pedrazos o a golpes o cosas por el estilo. Y a mí me ha tocado mucho eso. Y, pues, sí está medio complicada la situación. O sea, es muy inseguro en ese sentido. Eso es... Bueno, para mí es bastante importante. Eso sí, yo no lo sabía. Lo que también quisiera preguntarte es... ¿Tú cuando fuiste a Francia ya tenías dominado el idioma? ¿O fuiste nada más con el inglés? ¿O cómo fue el proceso? Yo siempre había tenido el plan de irme en algún punto a Francia. A hacer algo relacionado con medicina. Desde chiquita. Y desde chiquita me había intentado meter a clases. O sea, trabajaba tantito de mesera o así. Para pagarme las clases de francés. Y desde que tengo como 14, 15 años hacía eso. Sí me fui con un nivel pasable. Te pide en el B2. Para poder entrar a la universidad pública en Francia. Pero como quiera cuando llegué. No, o sea... Pero más que tenía el nivel en teoría. No entendía casi nada. Y la gente no me entendía cuando hablaba. Y así fue un poco complicada la adaptación en ese sentido. Me causa un poco de curiosidad. Obviamente pues tuviste que irlo hablando mejor. Para darte a entender. ¿Cuánto fue de tiempo en cuestión de un mes, dos. Del proceso en el cual ya tú te sentiste cómoda. En el poder expresarte con ellos. Creo que todavía no. Yo llevo tres años y todavía no me siento cómoda. Pero tal vez algún día pase. No sé. Ojalá. ¿Y es complicado hablar francés? Pues es que yo creía que no. Pero también muchas veces los franceses. Aunque lo hables relativamente bien. Si te notan un acento. Te dicen que no te entienden. Entonces es un poquito más complicado todavía. De que hacer un esfuerzo todavía mayor. Por hablarlo perfecto 100%. Porque si no. Si te pueden decir que no te entienden. Aunque sí te entiendan. No sé. Me explico. Me ha pasado con amigos. Que llevan ya 10 años en Francia. Que hablan súper bien francés. Y como que ya les dicen que no los entienden. Es como que. Son algo perfeccionistas. Con su idioma entonces. Muy orgullosos con su idioma. Y si no lo hablas así perfecto. No. No les gusta. Ok. Hemos visto también en tus redes. Que vas a regresar. Tengo entendido que entonces. Es la maestría la que vas a realizar ahora. Es un poco complicado también. Empecé la maestría. Justo cuando terminé la licenciatura. Que fue en el 2019. Y luego por temas de COVID. Tienes que hacer estos trabajos en laboratorios. Y como no los he podido hacer. Y hay clases que tienen que ser presenciales. Que tampoco las he podido llevar. Entonces ahorita estoy en algunas clases online. Pero la maestría que iba a ser de dos años. Se extendió a tres ahora. Si en teoría. Si todo está bien. Regreso en septiembre. A llevar las clases presenciales. Y en enero. A hacer los trabajos en laboratorio. Pero no sé qué va a pasar. Todavía estoy como que en el limbo ahí. Espero sí. Necesito terminar la maestría. Espero sí poderlo hacer. Y si no. Buscar una opción en México. Y tú como estudiante de biología celular. Si mal no estoy. ¿Qué tal has visto todo este desarrollo de las vacunas? ¿Cómo se ha movido todo el país? En cuestión a México. ¿Cómo has visto tú? ¿Cuánto punto personal? ¿Cómo bióloga? Como bióloga. Y después ya como persona. O sea, en el sentido de la estrategia que está utilizando México para la vacunación. Sí, sí. Bueno. No quiero meterme mucho en política. Comparándolo con Francia. Creo que Francia manejó mucho mejor la situación en todo. Desde que sí había ya cuarentena obligatoria. Que no puedes salir de tu casa o te meten a la cárcel. Si no tienes un estudiante. Y aquí es como que no hubo ningún tipo de control de nada. O sea, yo no podía creer que la gente aquí salía. Y no pasaba nada. No te metían a la cárcel. No te multan. Wow. O sea, me impresionó. Y en cuanto a la vacuna. Creo que va un poquito más atrás México comparado con Francia. Pero tampoco va tan rápido Francia. No crean. Sí dijo el primer ministro en diciembre. Creo que dijo. Que sí iba a tardar muchísimo en vacunarse. Que la primera mitad, por lo menos del 2021, iba a ser igual al 2020. Y que no nos emocionáramos. Entonces, pues en eso creo que está un poquito similar a México. Solo que México un poquito más atrás. Y no sé si esa es la respuesta que estaba buscando. No te preocupes. Claro que estuvo muy bien tu respuesta. Ahora regresando un poquito a tus estudios. ¿Cuál fue la mejor materia que te gustó a ti cursar? Veo que hablas mucho de los laboratorios. ¿Es un proceso complicado ese? ¿O fue el que más te gustó? Háblanos un poquito sobre eso. No, a mí los laboratorios me encantó. Sí, es una materia en teoría que vas a laboratorios a trabajar. Y tuve la suerte de tener muy buenos jefes y muy buenos compañeros. Que aunque es un laboratorio francés. Que está catalogado como el mejor laboratorio de Francia. Y todos mis compañeros y jefes eran españoles. Súper amables. En serio aprendí muchísimo. Lo único que sí me ponía un poco de miedo. Que sí me ponía un poco de miedo. Era que manejábamos muchas cosas muy tóxicas. Y que si no teníamos cuidado podíamos causar una pandemia de hecho. Y no sé. Como que me hace pensar que si yo tenía acceso a ese tipo de bacterias y virus. Pues cualquier persona puede tener acceso. Y es muy fácil que se ocasionen ese tipo de problemas. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia? Probablemente esa de los laboratorios. Es que conocí a gente increíble ahí. Que nunca habría podido conocer. Yo creo. Si me hubiera quedado estudiando medicina. No es que no exista gente increíble estudiando medicina. Claro que sí. Pero esas personas están cerca de ganar premios Nobel. Tienen postdoctorados en física biológica. Y cosas así como súper interesantes. Súper increíbles. Yo no podía creer que estaba con gente tan inteligente. Creo que fue de las mejores experiencias. Correcto. Por lo que creo entender es que ahí se ramifican varias carreras. Puedes estar también con químicos. Con lo que todos los profesionales que tienen que ver con un laboratorio en forma. Están ahí contigo. Sí. Sí, así es. Con estadistas también. Genial. Es algo que pocos podrían hacer. Y cuando lo haces realmente te llena mucho. En cuestión profesional y también personal. Porque te das cuenta que hay un mundo de afuera de México que pues avanza un poquito más rápido. Sí. Sí, justamente. Retomando un poquito lo de la pandemia. Obviamente pues en cuestión escolar ya nos platicaste que sí te ha perjudicado. Pero en todo lo demás, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentido? ¿Te apoyó para, no sé, unirte más con tu familia? ¿Encontrarte a ti misma? ¿Hacer deporte en casa? ¿Cómo te ha ido? Aparte de lo escolar. Pues allá cuando empezó la pandemia pues fue cuarentena obligatoria. O sea, no puedes salir más que una hora al día con permiso. Y no puedes ir más allá de un kilómetro de tu casa. Y en este momento pues mi casa, mi depa ya es de 35 metros cuadrados. Ya todo incluyendo baño o lo que sea. Entonces pues era un poco claustrofóbico estar ahí todo el día. Y mi novio también se fue a vivir ahí porque pues no tenía sentido que estuviéramos separados. Entonces pues sí, estuvimos todo el día, todos los días sin hacer nada más. Además él acaba de perder su trabajo. Sí fue un poco duro. Fue una gran prueba como pareja. Si te aguantas en 35 metros cuadrados todos los días sin pared. Además, o sea, es un cuarto. No hay ninguna pared más que para el baño. Entonces estás ahí todo el día viendo a la persona. Está muy reducido entonces, sí. Sí. Pero sí, salíamos mucho a correr una hora. Correr sí tenemos permiso. En España no, por ejemplo. En España no podían hacer ejercicio afuera. Pero en Francia sí te dejaban. Y podías salir a correr una hora al día. Entonces pues empezamos a correr mucho juntos. Y eso creo que ayudó también a empezar como que a hacer más ejercicio y todo eso. Y también otra cosa buena es que este grupo de gente que odia a los franceses ya no estaban en la calle. Y entonces no nos atacaban cuando salíamos a correr. Esa parte me causa un poquito de conflicto. Pues obviamente están en Francia. Entonces los mismos franceses se están odiando o es otro grupo radical lejano a ellos. O sea es que la mayoría de ellos nacieron ahí pero son de otro origen y sus papás no tienen trabajo y cosas así. Y culpan a los franceses, o sea originales franceses por todo esto. Pero estas personas hablan francés, no hablan otro idioma. O sea no es como que se pueden ir a otro lugar. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces sí. Una pregunta acerca de Francia que me llama la atención. Tengo un familiar cercano que tuvo la oportunidad de ir. Pero no sé si es cierto de que es bastante carito vivir ahí. O sea si tienes que estar gasta y gasta o tienes que tener un ahorro bastante fuerte. Depende de la ciudad en la que estás. Por ejemplo París y León son súper caros. Tulu se supone que no es tan caro. Y además el gobierno te ayuda por ejemplo a pagar la renta. Y te hacen un cálculo dependiendo de qué estás trabajando. Si eres estudiante, cuántas personas viven ahí, tus ingresos, todo eso. Y te ayudan de entre 50 hasta 400 euros al mes. El gobierno te lo da. No importa tu nacionalidad para que pagues la renta. Y también hay otras prestaciones así de becas y de seguro. El seguro es gratis obviamente. Y no sé. O sea sí tiene muchas opciones para equilibrar un poco esos gastos. Y también el salario mínimo es muy alto. Entonces pues depende. La renta tampoco es tan cara. También depende si estás viviendo en la ciudad o a las afueras. Cambia el precio. Pero no se me hace tan caro la verdad. Se me hace más caro San Pedro que Tulu. Correcto. Hablando un poquito a futuro. Ya que pues también nos comentaste ahorita en la entrevista que ya llevas. Tu maestría va a alargarse a tres años. ¿Tú te ves en un futuro quedándote en Francia? ¿O qué esperas más adelante? Yo preferiría no quedarme. Digo depende obviamente de la situación. Me encantaría hacer un doctorado por ejemplo. Si lo pudiera hacer en México estaría mejor. Y no sé si han visto o no. Hice un video hablando de que mi sueño así el más casi imposible es abrir clínicas en México y abrir laboratorios para poder traer la investigación aquí y no tenemos que ir del país para tener esas oportunidades. Entonces mi plan ahorita es graduarme de maestría y ver si puedo reunir el dinero con inversiones o lo que sea para abrir estas clínicas y laboratorios. Y si no pues hago un doctorado y mientras hago el doctorado voy viendo si puedo reunir esto para poder tener esas oportunidades en nuestro país. A mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que es la fuga de cerebros que son esas personas jóvenes que se quieren dedicar a la investigación pero que deciden irse a otros países justamente porque lamentablemente el país en donde viven no tiene los recursos o realmente no los apoyan. Me gustaría saber tu opinión acerca de ello. Sí, pues es lo que me encantaría evitar porque al menos yo amo México y quiero hacer investigación y quiero quedarme aquí. Sabes, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, amo este país, la cultura es increíble y no me gusta tener que irme de aquí para poder lograr hacer cosas buenas en el mundo. O sea, ¿por qué no podemos tener la misma oportunidad en nuestro país de desarrollarnos así? Me parece un poco injusto y pues peor, si todas las personas que están en mi situación se van, ¿quién va a quedar aquí para poder realizar esto? Me acuerdo totalmente en lo que acabas de mencionar, incluso también cuando tratas de hacer una investigación, sea científica, sea cultural, aquí en México, luego te da más oportunidades, empresas extranjeras en apoyarte que las mismas de México. Entonces, es un gran conflicto, realmente te deseo mucha suerte y éxito en esto, creo que vale mucho la pena que se dé y en lo que podamos apoyarnos, vamos a ir todos jalando. Yo creo que vale mucho la pena lo que nos acabas de comentar y para concluir esta entrevista me gustaría saber en qué redes sociales podemos encontrarte. Pues en Instagram, en TikTok, estoy empezando YouTube, pero muy, muy despacio porque me toma muchísimo tiempo editar los videos, en serio, admiro mucho a la gente de YouTube, wow, con todo el tiempo que se toma. Pero sí, en esas tres principalmente estoy como Andi Enriquez, estoy en Instagram y en TikTok creo que es Andi Enriquez y ya. Y pues sí, creo que eso es todo de mis redes. Excelente, nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos puedes encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Agradecemos mucho que nos sigan y también sigan a esta gran promesa digital para apoyarnos todos y que sea un mejor México, más o menos en muy poco tiempo. Agradecemos mucho la entrevista, gracias por vernos, muy buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches.